Voy a hablar de un descubrimiento que hice no hace muchos días, un mes exactamente. Descubrí un aceite que se llama Inmortales. Es genial. Con mi experiencia lo que he visto es que me lo puse en... Aquí tenía una mancha oscura y una vez al día me puse un poco y como si la borrara. Y he ido haciendo hasta que casi ha desaparecido. Es genial. Es uno de los aceites esenciales más potentes que he conocido y hace muchos años que he trabajado con aceites esenciales. Lo recomiendo. En el pie también tenía un... Es que no sé, no me acuerdo bien cómo... Desidriasis se llama. Que es como si pusiera agua encima de la piel y luego revienta. Y bueno, se ve cuando se... Duele. Duele bastante además. Porque el agua queda enquistada adentro y hasta que no sale el agua, pues duele. Y cuando salía el agua, pues me lo ponía. Y había un poco de herida abierta y todo. Y no tengo absolutamente nada de nada. No sé. Es magia. Es fantástico. Tenéis que probarlo. Muchas gracias.